Cartelera de Multicin Universal Sala 1, película de estreno ¡Atrás! Yo no soy a quien deben temer, Prime Algo oscuro viene en camino Durante la década de 1990, los Maximals, Predacons y Terracons Se unen a la batalla existente en la Tierra Entre Autobots y Decepticons Transformes, el despertar de las bestias en 3D En 3 horarios 15, 20, 18 horas y 20, 40 Sala 2 Es como todos esos monstruos escalofriantes que crees que se esconden debajo de tu cama No es real Todavía conmocionadas por la trágica muerte de su madre Una adolescente y su hermana menor se ven atormentadas por una presencia sádica en su casa Y luchan para que su afligido padre les preste atención antes de que sea demasiado tarde Boogie Man En 2D A las 16 con 20 Sigue el éxito de Spider-Man a través de Spider-Verso En 2D A las 14 horas 18 con 5 minutos Y 20, 30 Todo esto fue su idea Sala 3 Porque la gente lo pide Sigue Guardianes de la Galaxia 3 En 2D A las 15 con 10 minutos De quien sea que te hayas enamorado Suena más como ella ¿Ella? Oiga, no le metan en esto Sí, ya parece Tercera semana de taquilla Para la sirenita en 2D A las 18 horas Puedo formar Patas de mí ¡Eres un humano! ¡Y tú pides del mar! Eso no nos convierte en enemigos Otra película que sigue recaudando millones en todo el mundo Rápidos y Furiosos 10 en 2D Se forjarán nuevos aliados Y resurgirán viejos enemigos Pero todo cambia cuando Don Descubre que su propio hijo de 8 años Es el objetivo final de la venganza de Dante Se proyecta en un solo horario A las 20 con 30 Gran Don Toretto Si no hubieras provocado aquel accidente Yo no sería el hombre que soy Y ahora Yo voy a destrozar Tu familia Pedazo a pedazo Cartelera de Multicine Universal Vigente hasta el 14 de junio